Despliezo en la mañana Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a abrir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a abrir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies no me puedo mandar DJ Zanas Mix No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te di bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a abrir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a abrir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies no me puedan andar Ya no sé estimular Ya no y no te puedo amar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Durante toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Otra vez Está mezclando DJ Hadesó DJ Hadesó Mix Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío Tú eres sin duda Mi gran amor Tú que tantas cosas lindas Me decías Siempre ensundiste el fuego Que llevo mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Dime, si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor Si tú serás el dueño De ti, te quito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué Te fuiste Que te has creído No soy yo No más de tu colección Maldito el día En que rompiste Mi corazón Y no te vas Tomando enamorado Me enredo por las noches Entre historias Que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Y por haber Yo lloraré Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero Más de ti Y yo quisiera Hacerte más feliz Hoy, mañana Siempre hace el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Y parabundas que se dejan Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y te enredas por las noches Entre historias que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Solo a vernos Yo llorar Y tú te vas jugando a enamorar Música 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 Dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Recuerda ser que tú Y yo somos uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte Somos uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte Y es que entramos al party como si fuera mi casa Que me la hago pa' que se me pasa Recórdate, me hace mal Ya no te quiero pensar Y cuando lo hago justo vuelves a hablarme ¿Por qué borrarte, baby? Pa' mí no es fácil Ya lo he intentado Que de nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte Somos uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tome un poco Y resulta extrañarte Cada día puedes tomar Pero no te vas a olvidar de mí Y la gana loca que te di Yo ya sé Que el calor hace ponerte así Y aunque bailando te conocí Sé que no vas a olvidar Cuando tomaba cerveza Y te ponía mal, mal, mal en la cabeza No vas a olvidar Que soy yo la que te besa No olvidarte pesa Ah, ah Oh, ey Ese anunciadito que te queda tan bien Es por lo que yo de ti no me olvide Vámonos juntos Tú y tus asuntos Y si alguno te tira Yo le pongo los puntos Sí, porque nena No encuentro consuelo Y aunque no vuelvas Yo siempre te espero Aquí voy a Voy a esperar Otra noche más en el bar La banda de lechuga Para olvidarme de ella Traigan, traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Vengan, traigan cerveza Un vinito, un licor Quiero olvidarme de ella Desgraciada que me engañó Qué gozo Aquí, qui, 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 whisky Sigo, si no sé Quiero yo Salud Vine a sacar de mi mente Ya que mi corazón Rondó Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traicionera embustera, mentirosa, maldita nena ingrata, vanidosa, reída, maldita nena La garganta se freita y brindemos porque no hay más, esta nena vaya pronto y la paga Para mi amigo, el rey todo el rey, vamos, que lo veré, ¡quiero que sí! ¡Muchilla! ¡Nubia! 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 ¡Para el mundo! DJ Hattest Mix Te vi con él, de mí te burlaste, te vi con él, de mí te burlaste mujer Te vi con él, de mí te burlaste, te vi con él, de mí te burlaste mujer Yo ya me tejí, todo te brindé, en mi casa te llevé, con mi padre te presenté Y ni sabía que badeabas, que como yo que quedaba, con mi amigo me cagaste, me clavaste mi espada Yo ya me tejí, todo te brindé, a mi casa te llevé, con mi padre te presenté Y ni sabía que badeabas, que como yo que quedaba, con mi amigo me cagaste, me clavaste mi espada Y después me pongo yo a pensar, y después me pongo a analizar Ante lo que yo fui, fui un tonto y caí, esta es la verdad, yo me siento morir Y después me pongo yo a pensar, y después me pongo a analizar Ante lo que yo fui, fui un tonto y caí, esta es la verdad, yo me siento morir Te vi con él, de mí te burlaste, te vi con él, de mí te burlaste mujer Te vi con él, de mí te burlaste, te vi con él, de mí te burlaste mujer Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, yo estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Con tus ojos cuando te marchaste de aquí Me encantas y no volví a pensar en ti Y me venía ahí escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo le estás preguntando por vos Paso las noches enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí Aunque te creas que el mundo no gira sin ti Ya no soy loco por volver a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no soy loco por volver a ver Y me dicen mis amigos que he encantado que yo estoy mejor sin ti Ya no recuerdo por qué me fijaba yo en fin Y a mi teléfono vuelva a tener su rindín Y a mis amigas que siempre me querían dar Pum bum 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 Y a su puerta llamarte y ya me convencí Que te lo vale tanto que tú no estés aquí Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí Aunque te creas que el mundo no gira sin ti Es un loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Es un loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que yo tengo que estar en la zona Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me recitaron falsas, todas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Yo recuérdate todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te acopas lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás tu piel te va a llorar Te vas a coletar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A mí no lo merecía Y no lo merecía Pero será que te tengo aquí en mis brazos Y pienso que fue ayer que te besé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como bien Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que veo un poco que parece mucho me he quedado Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Y es que todo lo he recuperado Y es que todo lo he recuperado Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino DJ Anderson Mix